¿Tienes para la super? Tengo esto para Brawler No uso Brawler boludo, en la derecha de momento no Sigamos Che, ¿alguien tiene balas de la super de agua? 20 balas boludo Yo no te ayudaría Yo encima tengo dos armas verde agua Ay no No, no sea objeto Acá entramos en contra, tranqui No, chau ¿Qué? Caigo en pelota ¿Me mataron acá? Ay boludo, no me deje Mirá esto, mirá esto, mirá esto No, no disparen eh Estamos peleando contra los campeones ¿Puedo pegarle una piña, papá? Dale, pegarle una piña ¿Qué había? Otra más ¿Se puede tener una granada de fuego? No Eso, 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 dale, dale ¿Qué había? dice ¿Qué hay boludo? Hay un chabón Ahí está, agarrate la scout, levate la scout Sí, ahí va Había un chabón, pensé que era un clon igual, por eso le dije no disparen Jajajajaja ¿Qué hacía ahí parado el hijo de mil putas? Estaba re equipado el ch... No Y capaz lo llamaron para comer Guaguara tú el... Me hizo garcha eh Te lo re cargaste, pero de una manera... No pasa nada, boludo ¿La super te parece, enserio? Uy, es re picante la zona Tiene gente, tiene gente, tiene gente Ya sé Tiene granada Saco y lo como Eliminaste a alguien Ah Eliminé a la mano Están muriéndonos todos Muriéndonos todos Pogate un zipline de arriba Oh ¿Están corriendo ellos? Vamos a cargar por... Bala ¿Y el otro? Cuidado que hay gente acá eh Escuché paso Uh-hú